¿Qué es la historia como naturaleza? Hay una situación, inclusive dentro del propio instituto, de alienación, extrañamiento, emigración, para decirlo más gráficamente, digamos una ruptura con una época a la que se diagnostica en términos muy tempranos como una época siniestra, una época de extraordinaria oscuridad. Y por lo tanto esa historia no es una historia con la cual identificarse, no es una historia con la cual entrar en empatía, sino más bien todo lo contrario. Es decir, la historia no se puede comprender. La historia se debe explicar como se explica la naturaleza que nosotros no hemos hecho. Prácticamente como si no hubiéramos hecho la historia. Esto, de alguna manera, tiene, por supuesto, una carga crítica muy importante porque, de hecho, estos autores saben perfectamente que la historia la han hecho los seres humanos y no los dioses. Mientras que la naturaleza primera no la hicieron los seres humanos. Vaya a saber quién la hizo, pero no fueron los seres humanos. Entonces, el problema de la historia como, digamos, algo ajeno, perdido, cósico, en el sentido de que no me pertenece en absoluto, es algo extraño a la racionalidad. Inclusive, en términos del adorno del año 31, la razón no se puede hacer cargo de las fracturas que presenta esa historia. Todo esto nos pone ante una separación tajante con algunos presupuestos de las ciencias del espíritu. Ustedes tal vez conozcan que, por ejemplo, Diltay planteaba que el modo, el método, digamos, para conocer los procesos históricos era la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Acá tenemos una reacción muy profunda, es decir, la historia no nos pertenece, no nos identificamos con ella y si se la vamos a explicar, la vamos a explicar en términos prácticamente de ciencias naturales. En realidad ellos lo que van a criticarle al círculo de Viena es la falta de autoreflexión de su propia condición, digamos. Lo voy a desarrollar esto cuando veamos un poco el sentido de lo que es la teoría crítica en términos de Horkheimer. O sea, si vos tomás, por ejemplo, la conferencia del año 31 de Adorno, hay una reivindicación del círculo de Viena porque combate a la metafísica con los elementos de la ciencia. Entonces, esa lucha en un sentido contra esa metafísica que había desbarrancado en el fascismo, bueno, un elemento importante de ese combate es el círculo de Viena. Eso lo dice Adorno en el 31, ¿no es cierto? Y Horkheimer, si ustedes se ponen a pensar en la década de 30, a los tempranos años 30, cuando está pensando el proyecto de Obreros y Soldados, pensando en hacer estadísticas, ¿no? Y generando tipos clasificatorios, de alguna manera está tomando una distancia objetivante que es propia de las ciencias naturales. Y lo dice claramente, digamos, acá se trata de explicar y no comprender. O sea, toma partido por la terminología de los naturalistas, ¿no? Contra, digamos, los supuestos humanistas alemanes, ¿no? Que habían pegado un resbalón bastante feo. No todo, pero, digamos, una parte muy importante de la inteligencia alemana, del idealismo alemán, se desbarranca completamente en este periodo. Entonces, frente a eso, de hecho, la reivindicación de una idea de historia como naturaleza es muy provocativa y además tiene también resabios marxistas. Quien ha leído el capítulo 1 o el prefacio va a encontrar que Marx dice que en algunas ocasiones, sobre todo en periodos de crisis, las leyes de la economía se le imponen a los seres humanos como si fueran obra de la naturaleza, como si fuese un cataclismo natural, ¿sí? No se explican por qué la crisis económica, no establecen, digamos, vinculaciones de control respecto de la crisis, es decir, se desbarranca completamente la sociedad y los hombres no saben por qué. O sea, hay una situación prácticamente de ajenidad de la propia situación respecto del hombre que es el creador de la crisis, ¿no? Y de hecho, entonces, evidentemente va a resonar en todo este Jorge Heimer de los años 30, en Adorno y en Benjamin, en menor medida, lo vamos a ver, sobre todo en el joven Adorno, va a resonar, digo, esta clave marxista. La ley del valor en Marx es una ley natural, es una ley natural, porque, digamos, el proceso de producción social es algo que no pertenece en absoluto a los productores, ni en la decisión, ni en el cálculo, ni en el beneficio. Por lo tanto, es algo extraño, ¿sí? Por lo tanto, la ley que rige ese modo de proceder extraño no es una ley del control racional, es una ley que se impone como si fuera la naturaleza. Esa es un poco, digamos, la clave, es lo que discutíamos el otro día acá, el martes pasado, de una reunión extraordinaria con un muchacho que presentó una tesis sobre Hegel y Marx, donde hablaba justamente, estaba leyendo esto, el Marx, con muchísima precisión. No es nada sencillo encontrar gente así, digo, aparte, temas tan poco de moda, ¿no? Pero bueno, digo, muy meritorio. Una cuestión que, digamos, entonces toca la médula de las preocupaciones de la Escuela de Frankfurt en este periodo, en los años 30, es cómo explicar la historia como naturaleza. Ese es el grave problema. Ya habían tenido eco el término en Lukács, la segunda naturaleza. En un texto como teoría de la novela, en 1914, Lukács encuentra la ruptura total de las relaciones humanas y llama a ese mundo frío y congelado, ¿no? Como una suerte de cosa externa y dura, el mundo de las convenciones. El mundo de las convenciones de la sociedad burguesa es un mundo rígido, un mundo estereotipado, un mundo donde, de alguna manera, estas rigideces han calado hasta lo más íntimo del alma, de forma tal que lo que se puede encontrar en la interioridad humana es un calvario de interioridades muertas. 1914, el estallido de la guerra, ¿no es cierto? O sea, era una manera de llamar segunda naturaleza a un estado de la vida social puesto totalmente por fuera del sentido, decía Lukács en ese momento. Es el mundo sin sentido, el mundo vacío de sentido, el mundo de las convenciones. O sea, ya en Lukács esto está muy, muy claro. Tiene una raíz hegeliana, por supuesto que tiene una raíz hegeliana la idea de segunda naturaleza. Él dice, en el caso de Hegel, el problema es que justamente la autoconciencia no puede capturar el mundo que ha objetivado como algo propio. O sea, el mundo social es un mundo objetivado de la autoconciencia, sin embargo se le escapa como si fuese de otro. No lo puede controlar. Esa idea está también en Hegel. En el planteamiento de Horkheimer, es un planteamiento, podríamos decir, que se conjuga con una todavía expectativa en la ilustración, en la razón ilustrada. Porque son las ciencias las que pueden dar cuenta, mediante la estadística, etcétera, pueden dar cuenta de este proceso, digamos, cognitivo que involucra relacionarse con una realidad ajena. Permítanme que les lea un párrafo. Y de algún modo, acá está resumido la idea de teoría crítica. Porque, digamos, la escuela de Frankfurt, ustedes saben, ha pasado a la historia también como la teoría crítica. Bueno, tampoco ha sido siempre así en Horkheimer. El joven Horkheimer piensa más en filosofía social, en términos de filosofía social. Pero la filosofía social está en vinculación con la sociología cuantitativa. Jamás, digamos, este joven Horkheimer va a negar los derechos de los procedimientos matemáticos o legaliformes. Es decir, las leyes científicas y el conocimiento matemático son fundamentales para conocer el mundo social. Tomar dimensiones empíricas de lo que sucede entre obreros y empleados es, digamos, no se puede decir una palabra, sino es casi esa reacción contra Lucas que yo les decía. Pero, de hecho, digo, acá hay una idea de que conocer la segunda naturaleza es apelar a estrategias racionales. Bueno, les voy a leer un párrafo. El carácter escindido de la totalidad social en su forma actual se desarrolla en los sujetos de la actitud crítica hasta convertirse en una contradicción consciente. Reconociendo el sistema económico actual y la totalidad de la cultura fundada en él como un producto del trabajo humano, como la organización de la humanidad se ha dado y de la que es capaz en esta época, los sujetos de la actitud crítica se identifican con esta totalidad y la conciben como voluntad y razón. Es su propio mundo. Pero al mismo tiempo experimentan que la sociedad se puede comparar con procesos naturales, no humanos, con meros mecanismos, porque las formas culturales que se basan en la lucha y la opresión no testimonian una voluntad unitaria y autoconsciente. Este mundo no es el suyo, sino el del capital. En rigor, la historia no se puede comprender. En ella solo son comprensibles los individuos y los grupos individuales, y tampoco completamente, ya que en virtud de su interna dependencia de una sociedad inhumana, son incluso en su hogar consciente, en buena medida, funciones mecánicas. La historia es obra de los hombres y en eso nos podemos reconocer. La historia es obra de un mecanismo ajeno y en ese sentido nos distanciamos. Ese es un poco el planteamiento de la teoría crítica. La teoría crítica implica, de alguna manera, reconocer los procesos sociales como producto del trabajo y en ese sentido la ciencia es producto de una división del trabajo que bajo las condiciones de la industria se especializa y se aliena en un sentido uno de otros de esas ramas, pero que además, justamente bajo las condiciones de la industria, la ciencia no logra una autoconciencia respecto de su propia finalidad, sino que, de alguna manera, se subsume inmediatamente a fines otros, a fines ajenos, que son los fines de la industria. O sea, hay acá en Germen toda una idea de una razón científica emancipatoria que está planteada germinalmente en Horkheimer y temáticamente en algunos escritos más que en otros. Lo acentúo de este modo porque cuando, sobre el fin de esta clase, veamos un poco los años 40, no hay término de comparación. El fin, digamos, que tecnológicamente estaría un mal de lado positivista, no políticamente. ¿Quién decís? Sí, digo, con esto, digo, este apoyo, una razón para comprender, digamos, y por eso digo que se acerca en términos de biológicos, pero por ahí no políticos. Sí, exactamente. Y esa, para que el fantasma obrero es contestar en la economía, cosas que no... Seguro, seguro. En un sentido, el intento de la teoría crítica es superar, por un lado, el idealismo, es decir, esas categorías exacerbadas y sin control, esas categorías idealistas, exageradas, y por el otro lado, la falta de reflexión del positivismo, tomando sus métodos, tomando los métodos del positivismo, pero, de alguna manera, sometiéndolos a una crítica que, evidentemente, va a venir de la mano de la filosofía. Horkheimer va a pensar filosóficamente el problema, es decir, no se va a quedar, mediamente, la descripción del procedimiento científico. No es una etnología del conocimiento científico lo que piensan. Es una crítica filosófica del procedimiento, de los procedimientos científicos. Bueno, este planteamiento de Horkheimer se da, digo, este texto que yo les acabo de leer, se llama Teoría tradicional, Teoría crítica, y es del año 1937. Hitler hace cuatro años que está en el poder, Horkheimer todavía tiene ciertas expectativas, podríamos decir, en este proyecto. Ahora, diez años antes de este texto, en un, podríamos decir, en una región del espacio intelectual aislado, tenemos la producción de un Benjamin, que no tiene nada que ver con este planteamiento de Horkheimer, aunque sí va a haber algunos puntos de conexión que van a hacer que, finalmente, en los años 40, la idea benjaminiana, de alguna manera, reinterprete a el joven Horkheimer. Este texto del 27 de Benjamin se llama El origen del drama barroco-alemán. Es un texto bastante extraordinario, es un texto muy inusual para la época, muy difícil de leer, y que tiene una serie de claves, digamos, que uno tiene que estar advertido que existen, porque si no, no encuentra, no sale por ningún lado. Pero es un texto esotérico. Sus claves están, de alguna manera, formuladas hacia adentro, hacia la propia interioridad del texto. Este texto fue, de alguna manera, el que expulsó a Benjamin de la universidad. Ustedes saben que en la universidad alemana, para poder ingresar como privat docente, como un docente inicial, tenés que aprobar una tesis de habilitación. Y las tesis de habilitación de esta época son tremendas. Una es esta, el origen del drama barroco-alemán. La de Adorno es Kierkegaard. Es un texto extraordinario, de punta a punta. O sea, evidentemente, el esplendor intelectual de Alemania, y sobre todo de los judíos alemanes, es extraordinario. Creo que, antes de entrar en el texto del barroco, es conveniente un poco mirar este contexto de los judíos alemanes, ¿no? Hay un autor que se llama Michael Levy, que tiene un libro que se llama Revención y Utopía, donde hace una suerte de, digamos, análisis sociológico de esto que llamó la inteligencia judía, judía-alemana, de Europa Central. La Europa Central es la Europa del ex imperio austro-húngaro, fundamentalmente es Alemania, y Austria, y Hungría. Lukács es un húngaro. ¿Y quiénes son estos miembros, digamos, brillantes, de esta pléyade de intelectuales descoyantes, como dice Levy, solamente se dio en el siglo XII en España, una inteligencia judía semejante? ¿Quiénes son? Bueno, son nada más ni nada menos que Freud, Einstein, Marx, Benjamin, Bloch, digo, Kafka, Heine. O sea, de hecho, hay una single explosión, digamos, de textos que en algunos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida, reconocen cierta raíz, podríamos decir, judaica, cierta, podríamos decir, parentesco de familia, podríamos decir, en algunas de las ideas. Este Levy elabora la categoría de anarquismo teocrático para explicar algunas conjunciones, ¿no? Anarquismo refiere, por un lado, a, podríamos decir, el desorden y la ruptura en la vida social, material, ¿no? Y lo teocrático implica el gobierno de Dios. Bueno, de hecho, el anarquismo teocrático es las dos cosas, es decir, es, por un lado, la conjunción de la dinámice de lo profano con la dinámice de lo divino en un acontecimiento extraordinario, que es la irrupción del Mesías y la salvación del mundo. Evidentemente, es tal vez complejo de entender de qué modo podían ensamblarse estos dos órganos de la crítica del mundo existente, ¿no? Porque, digamos, en términos del materialismo es clarísimo en términos de lo del planteamiento tradicional marxista la idea de que, bueno, efectivamente, la liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, ¿no? Frase célebre, trabajadores de todo el mundo unidos, frase célebre, Mesías ni por las tapas en el planteamiento de Marx. ¿Cómo puede ser que de alguna manera se adjunte a esa concepción la idea de que no va a haber a lo mejor un Mesías sino muchos Mesías y en última instancia el Mesías es el proletariado? Digo, algunas posiciones de algunos célebres escritores judíos era esta. Por ejemplo, la de Rosenberg, la estrella de la redención, un texto que salió editado hace muy poco y es un texto carísimo que sale como más 700, 800 mangos imposible de comprar yo, no lo compré pero bueno, digo, toda una reinterpretación de la cábala judía, del ticum, de la Torah en el sentido de la, podremos decir, preparación de un acontecimiento catastrófico y revolucionario total que terminara con el capitalismo y que terminara con el orden de la corrupción y de una era de culpa en última instancia que terminara con la historia caída y esto, digo, es algo que está muy fuerte en Benjamin esto está, es fundacional del planteamiento benjaminiano. Yo no sé si ustedes han leído un texto de Benjamin del año 1916 que se llama Cerca del lenguaje en general y del lenguaje de los humanos. Es un texto estrambótico, pero es un texto estrambótico porque en ese mismo año se publica el curso de lingüística general de Saussure. si uno quiere encontrar algo más opuesto a Saussure, ese es el texto de Benjamin. Yo me acuerdo que hay un curso acá, no sé si algunos de ustedes estuvieron, donde el problema era el problema del lenguaje, entre otras cosas con el tema del postmodernismo y yo les había dicho una poesía de Borges para decir, bueno, esto no es. Bueno, ahora yo les digo esto sí es. ¿Qué es? ¿Se acuerdan de la poesía? Dice algo así, es el golem. A ver si me acuerdo yo. Si como decía el griego en el kratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras del rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un nombre terrible que la esencia del Dios guarde y que la omnipotencia cifre en letras y en creo que sílabas cabales. Algo así. Por ahí prefiero algo. Pero eso es la concepción de él. Es la concepción de que el lenguaje es el lenguaje en primer lugar de Dios que crea. ¿Cómo crea Dios? Hágase y se hizo. Es decir, por el verbo. Lo primero es el verbo. Entonces, el lenguaje en esta concepción tiene una carga de sentido extraordinaria. Y Benjamin dice en ese texto que todo lo que existe tiene un lenguaje. Todo tiene un lenguaje. El lenguaje de esta lámpara dice en ese texto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la realidad de alguna manera guarda como resabios de la naturaleza espiritual de haber sido creada por Dios. Por supuesto, esa podemos decir piensa piensa usted en socir, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, el corte sociriano es justamente dejar por fuera todo el orden de las cosas. Acá, en el lenguaje divino, en las palabras adamíticas, cuando Dios o Adán hablan antes del pecado, hay una unidad podríamos decir hoy en términos inclusive de la lógica de sentido y referencia, de significante y significado, de símbolo y cosa. Es decir, es la expresividad y la existencia espiritual en su grado no descompuesto. Y ese es el estado de la gracia antes de la caída mítica. O sea, cuando el hombre cae, las palabras pierden, se produce como una suerte de pérdida del sentido y justamente la naturaleza caída languidece. La naturaleza, dice Benjamin en ese texto, está triste porque ha perdido su lenguaje original. La naturaleza que entristece es porque enmudece, porque pierde esa expresividad lingüística que era propia de ese estado paradisíaco. Bueno, de hecho, el estado de caída es concebido por Benjamin como una, podríamos decir, interregno entre ese primer momento de pérdida de la gracia y un momento de redención. La redención, la llegada del Mesías. Ahora, esa, digamos, redención, dice Levi, en este componente judío hay un elemento de transformación porque para el judaísmo, yo no sé si es así o no, estoy repitiendo lo que dice Levi, para el judaísmo hay una idea de que esa transformación, la llegada del Mesías se desarrolla en terreno histórico y que el mundo mismo va a ser cambiado en toda su faz con la llegada del Mesías. O sea, creo que no es así la concepción de los cristianos, de hecho ya llegó el Mesías, ¿no? Pero en la concepción del judaísmo, ¿no? Y efectivamente esto es lo que está jugando en el texto del año 27 de Benjamin que se llama El origen del drama barroco alemán. es un autor excéntrico Benjamin, un escritor encantador, tiene realmente algunos textos que son realmente una exquisitez en relación a la forma de escritura, ¿no? Y efectivamente tal vez mucho de esta exquisitez tenga que ver con esta fuerte vertiente teológica y mística. Las expresiones, las formas de expresión de Benjamin son de mito poéticas, por decirlo de alguna manera. Ahora lo vamos a ver cuando veamos este texto. Este texto comienza con un prolegómeno sobre la crítica del conocimiento. Allí Benjamin va a plantear una teoría del conocimiento válida para el terreno de la estética válida para ese terreno donde va a conjugar tres ideas la idea de ser la idea de concepto y la idea de fenómeno. Válido para el terreno de la estética ¿qué es esto? El barroco alemán. Fundamentalmente Benjamin se dedica al estudio del drama barroco alemán que es un género del siglo XVII que él pretende distinguir de la tragedia. Es un drama luctuoso fundamentalmente. Es un drama religioso también. Está escrito en un periodo de profunda conmoción de luchas religiosas y desconsuelo absoluto respecto de la vida terrestre. Benjamin plantea que antes de entrar un poquito al análisis de este texto vamos a ir como él va digamos por la crítica del conocimiento y ahí él nos abre un poco su concepción más metafísica. Él plantea que existen ideas divinas ideas divinas a las que de algún modo se puede llegar a tener acceso pero no por la vía del concepto no por la vía de la intención. La intencionalidad es justamente una de las categorías que está dando cuenta en la época por la fenomenología de Husserl fundamentalmente que es la intencionalidad de la conciencia. Es la conciencia que sale de sí para captar otra cosa que ella no es. Ese movimiento no lo hace nada en la naturaleza. El hombre se caracteriza por de alguna manera su conciencia voluntariamente podríamos decirle intencionalmente dirigirla a una determinada esencia y poder aprenderla. Entonces Benjamin dice no nos adentramos a las ideas mediante la intencionalidad de la conciencia. Es decir por más que querramos llegar directamente a conocer las ideas de Dios en nombre de Dios que es toda una temática entre los judíos no vamos a poder jamás alcanzarlo. De hecho la única manera de poder conocer las ideas divinas es mediante la podríamos decir el rodeo de los fenómenos. Es decir estos fenómenos que son naturaleza caída puesto que el mundo de la caída es el mundo de la ruina el mundo del fragmento el mundo de la decadencia solamente se pueden conocer de alguna forma rodeando ese pequeño fragmento rodeándolo en el sentido de esa obstinación que tiene el tratado filosófico que siempre vuelve sobre lo mismo pero de hecho en ese rodeo de un pequeño fragmento en determinado momento el acceso cognitivo se produce en el sentido en el que el llamear de la envoltura del objeto penetra en el círculo de las ideas ¿qué quiere decir Benjamin? misterio es muy metafórico es muy místico o sea hay un acceso cognitivo pero el acceso cognitivo o la relación entre lo divino y lo terreno es una relación podríamos decir que se produce como si una iluminación súbita como si un relámpago atravesara la costra oscura de la realidad y allí lo iluminaran es decir no es que el intelecto puede por sí mismo conocer sino que en determinado momento las ideas se manifiestan en la realidad y en ese manifestarse las ideas se salva el fenómeno se salva el fenómeno el fenómeno ingresa en la idea pero ingresa no como es no como es sino como es en la idea virtualmente dice Benjamin es una parte bastante jodida les digo de leer esta en los comienzos del prolegómeno sobre la crítica del conocimiento porque Benjamin no aclara mucho no se ahorra mucho en digamos figuras de este tipo tan enigmáticas por ejemplo las ideas son a las cosas como las constelaciones a las estrellas no sé o sea se entiende es un texto que tiene una carga mística que uno tiene que conceder o no sé de hecho es un texto que tiene digamos varias connotaciones que no son meramente místicas y filosóficas es un texto de análisis literario del barroco y en ese sentido tiene cosas fuertísimas que yo quisiera pasar a comentar yo no me estoy riendo de Benjamin no soy quien digo pero me resulta un poco así como muy brusca esa digamos esa irrupción teológica en un texto filosófico no sé pero digo este texto todas estas dificultades digamos que me generan a mí evidentemente de las debe haber generado a Jorge Jaime porque Jorge Jaime estuvo entre sus evaluadores y lo rechazó este texto que era el texto de habilitación de Benjamin fue rechazado y parece que entre los que consultaron para ver si este texto tenía algún sentido o no estaba Jorge Jaime eso lo dice Bigerhaus o sea de hecho digamos en el 27 y en los años 30 aunque digamos la posición de outsiders de enajenados si uno quiere de la realidad alemana era la misma aunque provenían del judaísmo evidentemente no tenían la misma visión Jorge Jaime y Benjamin en los años 30 entonces vamos a recorrer algunos otros aspectos de este texto que digamos es un texto muy difícil y muy célebre seguramente ustedes lo han escuchado nombrar o es un texto que se ha estudiado mucho en la academia en las universidades se le ha dado muchísima importancia a este texto y a las tesis de filosofía de la historia que es el último texto que escribe Benjamin antes de suicidarse el texto de filosofía de la historia es un texto conmovedor de cabo errado digamos ahí digo no sé ya lo veremos un poco pero ahí lo que está dando vueltas es ese contexto en el que está escrito y eso le da una significación muy particular al texto no ocurre lo mismo me parece a mí con este texto de 27 no obstante tiene algunos algunos aspectos así muy salientes como por ejemplo el problema de la melancolía y el problema de la alegoría que yo me voy a referir un poquito a ver la melancolía es el patos del barroco es el sentimiento que trasunta en el siglo XVII según Benjamin y es el que atraviesa al comienzo al final al drama barroco allí los personajes están agobiados por una locura melancólica por una depresión absoluta el mundo sin sentido el mundo de las cosas se patentiza de un mundo extraordinario al punto tal que el monarca digamos aquel que tiene mayor poder en ese mundo es el que más agobiado está por la melancolía es el verdadero sujeto de la melancolía que teniendo la corte y teniendo todo está absolutamente derruido una personalidad anímicamente derruida por la falta de sentido del mundo de las cosas eso es el espíritu del luteranismo dice Benjamin ahí dice Lutero infundió la melancolía en sus grandes hombres porque quitó a la gracia quitó al mundo la gracia y en ese sentido de alguna manera no lo dice así pero tenemos que representarnos también como parte de los procesos de este mundo lo que Weber llama el desencantamiento del mundo es un mundo sin corazón un mundo donde empieza a ingresar con tanta y sonante la lógica del dinero que la edad media era una lógica inexistente dorada en última instancia por las relaciones personales y las relaciones personales feudales y las relaciones digamos nobiliarias donde de alguna manera el misticismo cristiano imbuía cada una de las obras de los hombres había todo un sentido presente allí pero el siglo XVII es el mundo sin sentido es el mundo de la convención acá retoma completamente a Lukács y de alguna manera retoma también el texto de Barbur no es en realidad no es del de Barbur es del círculo de Barbur el texto de Panofsky y Saxel que también ha salido publicado hace poco en cifras imposibles que a lo mejor ya pueden andar dando vueltas por internet que se llama Saturno y la melancolía donde Panofsky y Saxel hacen un estudio de las fuentes iconográficas del aguafuente durero melancolía Ains no sé si lo han visto es la mujer que está sentada con la cabeza sobre así sobre apoyada sobre la palma de la mano un perro tirado adelante la cara sombría totalmente los objetos de trabajo tirados desparramados por el suelo se puede encontrar claramente en internet ese texto esa imagen es un agua fuerte y esa dicen los autores de Panofsky y Saxel es la alegoría de la melancolía del renacimiento es por un lado la ataraxia la parálisis contemplativa la absoluta imperturbabilidad la falta de praxis todos los objetos del trabajo están tirados ese individuo no hace nada piensa piensa en reflexiones solitarias piensa y de alguna manera se abisma en sus pensamientos no encuentra la fuerza para hacer nada esa es un poco la forma en que Panofsky y Saxel leen el agua fuerte de Dureo por supuesto todo esto ingresa en el origen del drama Barro-Golemán en el capítulo sobre la melancolía Benjamin cita el trabajo de Panofsky y Saxel Saturno y la melancolía y lo cita pero lo cita en un sentido que ya de algún modo va a terminar en una suerte de justificación de la teología judía es decir la melancolía es el estado de la naturaleza caída no es meramente el siglo XVII transido con luchas religiosas sino que es toda la historia humana desde la caída mítica hasta que llegue la redención es la historia de la melancolía es esa situación de falta de sentido y de locura de falta de sentido en el que ven las criaturas año 27 es un texto notable también porque ahí Benjamin hace jugar una teoría del desciframiento que es la del desciframiento alegórico que después va a utilizar maravillosamente Adorno ya se los voy a mostrar en un pasaje del Kierke de Adorno pero es un digamos desciframiento de unas imágenes que de alguna manera muestran una efectividad muy muy insólita es decir mucha imaginación para decirlo en breve son lecturas muy imaginativas él dice la alegoría en un sentido es una forma objetiva de un mundo que no tiene un sentido pleno si las cosas no tienen sentidos plenos quiere decir que tengo que adivinar cuál es el sentido pero la forma de un jeroglífico si nada me es dado diciendo en la frente lo que es sino que hay todo un trabajo de desciframiento del objeto para poder extraer de allí el significado perdido el significado alienado bueno esto va a ser tomado claramente por Adorno Adorno va a tomar esta teoría de la lectura alegórica para su idea de historia natural para descifrar imágenes de la historia natural humana y en esto Adorno es fuertísimo digamos textos que son maravillosos pueden ser falsos pero desde el punto de vista de la construcción y de la significación que logran arrancar es buenísima ya se los voy a contar la lectura que hacen de la odisea del paso de las sirenas del paso de odiseo frente a las sirenas por ejemplo es impresionante como desciframiento alegórico pero vamos por parte vamos primero yo no sé si estos temas son digamos del interés a lo mejor se viene con un interés mucho más polémico en relación al nazismo etc de hecho estamos en comarcas un poco alejadas de la historia concreta y de la política estos son justamente las elaboraciones más filosóficas de los frankfurtianos y son verdaderas si se quiere piezas de museo en un sentido porque de hecho esta arquitectura filosófica tan densa tan fina quien haya leído a Batimos no existe más o sea es una cosa de los alemanes y de estos alemanes de hecho uno puede encontrar en Habermas siguiendo esa tradición alemana este tipo este tipo de escritura tan densa tan especulativa pero como en adorno no o sea es un autor de culto en este sentido no es un autor que ha hecho filosofía en el más alto o en el nivel hegeliano no cualquiera o sea Althusser fue extraordinario sin duda que se yo Sartre monstruoso pero hacer filosofía al nivel de Hegel no sé si lo hizo Sartre seguro que sí pero pocas excepciones bueno vamos entonces a ir a Adorno a la conferencia del 31 que se llama Actualidad de la filosofía ese texto si hay algo que hace es poner dudas sobre si la filosofía puede llegar a ser actual aún es de alguna manera un intento de poner contra las cuerdas a la filosofía alemana y darle pa' que tenga o sea de algún modo es un intento de hacer explotar el idealismo desde adentro ese es el planteamiento ¿no? es decir acá ha ocurrido algo y esto que ha ocurrido solamente se entiende en términos marxistas hegelianos que era en un sentido el joven Adorno ha pasado el momento como lo va a decir después en dialéctica negativa ha pasado el momento de la revolución y la revolución de alguna manera prometía la unificación de la filosofía y la transformación práctica filosofía y praxis es la idea de Marx del joven Marx es la idea en un sentido que también está en Hegel bueno resulta que acá no ha habido revolución o ha fracasado ¿no es cierto? pues la filosofía debe pervivir no se la puede abandonar así nomás porque la liquidación filosófica de la filosofía de alguna manera es podríamos decir una continuación de la filosofía o sea hay dos formas todo un tema marxista hegeliano del fin de la filosofía ¿sí? Marx quería el fin de la filosofía se dedicó a otra cosa escribió un par de cosas escribió la ideología alemana y la dedicó a la crítica de los roedores no nos importa nada queremos calvecer nuestra conciencia terminar con la filosofía pasamos a otra cosa es cierto que como lo demostraba este chico el otro día en Marx en el capital hay mucho mucho Hegel mucho Hegel pero la idea de Marx era que la transformación de la realidad era la realización de la filosofía eso es así un joven marxista estos alfuranfurtianos heredan toda esa esa concepción pero evidentemente si la revolución no se dio hay que sostener la filosofía y sostener la filosofía significa sostenerla en un modo filosófico por lo tanto es preciso confrontar la filosofía con sus pretensiones idealistas y lograr sacar de ella una filosofía grande y total eso lo dice en la conferencia del 31 y entonces pasa revista en forma muy enemistosa podríamos decir contra Husser Scheller Heidegger Heidegger lo tiene de Puchinbar cada tanto le pega unas palizas impresionantes palizas muy bien puestas por ejemplo el problema de lo que les decía la vez pasada Heidegger el ser en el mundo es una unión una totalidad no se puede separar sujeto y objeto como quería Descartes y toda la filosofía y entonces el ser en el mundo es una totalidad toda unidita no un momentito acá ha ocurrido algo grave hay un desgarramiento entre los hombres entre sí hay un desgarramiento del hombre con su sociedad eso no puede ser una totalidad lo que hay es una totalidad rota y Adorno comienza su filosofía afirmando justamente eso hay que ver si la filosofía se las puede haber con el ser esa es la discusión con el asunto del ser porque el ser está roto y solamente entre escombros y ruinas pervive la esperanza de que alguna vez se transforme en una realidad correcta y justa así lo dice esas son las palabras entonces evidentemente ¿qué tipo de filosofía es esta de un ser roto de una sociedad rota de una realidad humana rota? bueno es una filosofía que debe comenzar por la autocrítica saber que su condición de pensamiento separado del mundo no es la condición trascendental kantiana no es que el sujeto el yo puro trascendental se separa del mundo porque es en sí mismo la condición de posibilidad del objeto ¿lo tienen acá? sí no, no, no eso es simplemente casi en un sentido lucaxiano una antinomia de la filosofía burguesa la separación de la filosofía respecto de su mundo tiene que ver con una condición histórica que es la derrota de la revolución esa es la lectura de Adorno entonces hay que seguir con la filosofía y hay que conceptuar filosóficamente ese mundo perdido ese mundo ajeno ese mundo roto la idea de historia natural de Adorno es eso es el intento de dar un concepto filosófico a ese mundo al mundo del racismo y él en ese sentido en una conferencia del año 1932 que se llama la idea de la historia natural va a intentar justamente esa definición comienza diciendo algo así yo voy a dar definiciones por separado pero de hecho en forma separada no tiene ningún sentido la noción de naturaleza y la noción de historia la noción de naturaleza designa eso ontológico designa lo que se repite siempre lo que está dado de antemano lo que es inerte lo que se recicla permanentemente de lo anterior no hay creatividad en la idea de naturaleza es como digamos uno no lo tiene que tomar de la naturaleza primera la idea y él lo dice no me estoy refiriendo a la naturaleza primera sino a la naturaleza segunda es lo que nosotros decimos y es natural lo que la filosofía ha tomado como lo natural ¿sí? es en ese sentido una idea conservadora podríamos decir pero la historia natural tiene el otro polo que es la historia que quiere decir exactamente lo contrario la historia es lo nuevo lo nuevo de lo que se de alguna manera genera como novedad la conducta humana la conciencia y la praxis humana bueno él trabaja ese concepto la historia natural tratando de mostrar cómo los dos osos están juntas y cómo pueden entenderse la realidad en esta clave uno lee esa conferencia y dice bueno está bien se rompió el mate ¿para qué se rompió el mate? digamos pensando en un concepto acá está idea de historia natural hasta que no lo vemos trabajando ese concepto en por ejemplo quiere quedar no nos damos cuenta de lo que tenía en la cabeza este monstruo porque realmente el joven adorno adorno es un monstruo del pensamiento cuando uno lee Kierkegaard encuentra allí todas estas estrategias que vienen por un lado de la cábala judía del desciframiento de un fragmento sin sentido con lo natural y lo histórico puestos en juxtaposición ustedes saben que Kierkegaard es un filósofo existencialista donde de alguna manera han intentado poner de relieve también nuevamente esta separación falsa entre sujeto y objeto etcétera y hay toda una teoría de la desesperación un tratado de la desesperación en Kierkegaard y una teoría de la angustia que acompaña a los existencialistas bien de esto amor no no dice nada en la forma de un tratado no dice capítulo 1 Kierkegaard y el ser ahí o Kierkegaard y la angustia capítulo no lo toma Kierkegaard de una manera extraordinaria cita un párrafo un párrafo que dice lo siguiente un párrafo de Kierkegaard dice que habéis estado haciendo habéis estado molestando toda la mañana debajo de mi ventana habéis pasado debajo de mi espejo retrovisor para que os viera dice me has molestado todo el tiempo ese ese fragmento es el que va a tomar adorno y va a leer en la idea del espejo reflector las antinomias del idealismo de Kierkegaard y los problemas de una sociedad en la cual al hombre se le ha sacado justamente los otros que es la interioridad aislada de Kierkegaard de la existencialismo ¿qué era el espejo retrovisor? ¿alguien sabe? no debe haber pero ya lo van a implementar en el siglo XIX en las casas digamos se ponían por fuera al lado de la ventana espejos espejos que les llamaban el espía porque devolvían hacia adentro de la habitación la imagen de la calle entonces te avisaba si pasaba alguien era de alguna manera una suerte de vista de afuera desde adentro entonces lo que plantea Adorno es que efectivamente lo que está mostrando con esta imagen del espejo retrovisor es la filosofía que se forma en el interior burgués la calle vista desde la habitación el individuo que pasa horas enteras en la habitación y que pierde a los otros pierde la calle y la ve o la recupera en la forma refleja de una imagen de una imagen en espejo y un espejo es una imagen invertida por lo tanto de alguna manera lo que está mostrando esa imagen del espejo retrovisor es el idealismo la falsa conciencia de ideología kantiana perdón que arquegariana es decir es la operación del idealismo de invertir la realidad y donde vos lo que lográs es justamente captar la calle pero la calle por fuera de la calle la calle desde la interioridad y es muy interesante también porque bueno Adorno no lo dice pero quien tiene un problema con una cojera entonces lo que si dice Adorno es que este gusto por el interior burgués se debe haber formado en la niñez de Kierkegaard porque su padre lo hacía pasar pasear por adentro de la habitación entonces de algún modo el niño Kierkegaard de este adorno transfigura la habitación en lugares exóticos es decir toda su vida y toda su sociedad aparece bajo la forma de esa habitación y esta transfiguración podríamos decir del interior en la sociedad en el conjunto de la sociedad va de la mano de la transformación de los elementos de uso ¿no? en elementos naturales y lo pone en juego en otra imagen de Kierkegaard que no tiene nada que ver o sea fíjense de dónde tomó la crítica de Kierkegaard no es en Kierkegaard en absoluto importante de alguna manera es la lectura del psicoanálisis el psicoanálisis lee un texto latente y toma un detalle ah mira dijo esto esta palabra esta no el decurso consciente de la narración sino donde ahí tuc está el sentido bueno ese es el tipo de lectura alegórica es decir se transforma el el espejo ¿no? un objeto trivial de la vida cotidiana se transforma en un texto en un objeto donde hay reunidos múltiples significados ¿eh? y son significados cifrados es decir que están contenidos allí y que hay que descifrar ¿no? como quien descifra un jeroglífico eso es lo que de alguna manera hay que de esa forma hay que leer una realidad cosificada porque la primera apariencia es falsa es la ese mundo sin sentido para saber cuál es el sentido de un espejo retrovisor hay que leerlo de ese modo es interesantísimo a mí me parece genial me parece genial digamos este tipo de lectura la otra digamos del mismo Kierkegaard es una donde en el Kierkegaard está sacado del diario de un seductor ahí aparece la figura de un seductor que es y no es Kierkegaard y dice bueno dice nunca olvidaré a Cordelia como la vi en esa habitación apenas llego a la casa la ama de Chávez me abre la puerta y nuestras miradas se cruzan de un lugar a otro de la habitación luego me acerco a ella y nos sentamos en un asiento donde hay al lado una mesita de luz con una flor con una lámpara que es una flor que me recuerda a Oriente y también me recuerda a Oriente la alfombra de Junco que hay en el piso de forma tal que la habitación se transfigura como una especie de navío y donde entra el viento ¿no? de por las ventanas y mueve las cortinas etc bueno ahí hay la transformación de una escena erótica amorosa a partir de el apego al mundo de las cosas es decir las cosas como son baseadas de sus valores de uso ¿no? la lámpara deja de ser una lámpara para iluminar y pasa a ser la flor exótica del Oriente ¿no? esa forma en la cual las mercancías los objetos de uso toman la figura de la naturaleza de alguna manera está mostrando esa transfiguración podríamos decir de lo histórico en natural el hogar el hogar burgués es histórico la interioridad la interioridad burguesa es histórico es histórica pero nos aparece como natural en el yo puro kantiano el yo puro natural es dado ¿sí? en Descartes el yo pienso es natural es dado pues no eso es histórico dice Adorno en una frase que dice la interioridad es la prisión histórica de la humanidad prehistórica terrible ¿no? o sea como muestran en la formación de la subjetividad las limitaciones respecto de podríamos decir la sociedad es decir como el individuo delimitado ¿no? encerrado qué interesante para avanzar nuestra época que estamos cada vez más encerrados que no tenemos espejo retrovisor pero tenemos rejas ¿no? cada vez más aislados y esas interioridades que de alguna manera entran puramente en diálogo consigo mismas porque han perdido al otro esa es la subjetividad de la angustia dice Adorno esa es la angustia de quien creer la soledad del interior burgués es una lectura que a mí me parece fuertísima me parece que este Adorno de los años 30 ha sacado provecho mucho de Benjamin no lo sé si tenemos acerca de el primo no sé si tiene algún parentesco esto que dice Adorno con la crítica a la actitud natural de Fusser porque en cierta forma tiene un parentesco digamos cuando no sé si es la cuestión de la relación de sentido la intencionalidad más bien no pero sí Si la crítica mejor a la actitud natural se parece bastante a encontrar la bautiza, donde las objetivaciones o naturalizaciones del mundo de la vida, hay que despejar cuestiones así conceptuales que son naturalizadas y hay que encontrar un sentido histórico en estas condiciones de significado que tiene que dar el sujeto de la conciencia trascendental en la excusa. Puede ser, habría que pensarlo, tendría que pensarlo. Yo lo que tengo así como imagen ahora de Husserl es el problema de la epogé, poner entre paréntesis el mundo y de alguna manera en una captación de esencia poder establecer justamente un orden de las cosas y eso no tiene nada que ver. Claro, porque este texto de Husserl proviene desde el típico, es de la crisis. La crisis, sí. ¿Es de la crisis? ¿Es de la crisis? Si fue editado en ese periodo. Si se sostiene el tema de la epogé ahí. Yo he leído la crítica, te digo, lo que tengo presente en ese texto es la crítica a la ciencia newtoniana, que es muy buena, digamos, es muy similar en un sentido ahí, sí, es muy fuerte la crítica a, por ejemplo, la, digamos, racionalidad instrumental o a lo que sería, de alguna manera, la mecánica, ¿no?, como ideología de las ciencias, ¿no? Eso está muy fuerte en Husserl y está después en lo que también toma Haberl más de Husserl. Pero, y en ese sentido sí hay mucha unidad con los planteamientos de los frankfurtianos. Y también, tal vez, inclusive con Heidegger, es decir, el rechazo a ese modelo de la ciencia newtoniana. Pero el resto, la verdad que tendría que volverlo a mirar y pensarlo para ver si hay consonancias. Tal vez sí, seguramente no. Bueno, este texto es un texto del 32, no, del 31, el Kierkegaard es del 31. Es decir, estamos todavía en los tempranos años 20 y, tempranos años 20 no, estamos en los últimos años, en los últimos de los años 20 y al comienzo de los años 30. Cuando el nazismo comienza a mostrar signos de consolidación, las opiniones de estos autores se van a transformar un poco. Ustedes saben, Benjamin conoce, en realidad, el marxismo a través de una mujer, fundamentalmente, Asia Lassis, que es su amante. Y de Brecht. Es un, podríamos decir, otro Benjamin. Es un Benjamin donde aparece, de alguna manera, el problema de la técnica en un sentido nuevo, renovado, porque empiezan a aparecer los problemas que tienen que ver con las fuerzas productivas. Es decir, el papel que juega el desarrollo de las fuerzas productivas en las nuevas experiencias o las nuevas sensibilidades estéticas. Y hay, entonces, un distanciamiento con ese pesimismo, podemos decir, tan fuerte que rodea al mundo del barroco, con esa mirada tan lúgubre. Porque del mundo del barroco no hay salida más que la redención. O sea, de alguna manera, el barroco es la expresión máxima de la historia natural. Es cuando la instancia, podríamos decir, sagrada, ese mundo eterno, ese mundo de la verdad, se halla más en contraposición con el mundo empírico. ¿Sí? Más en tensión con el mundo empírico. El mundo empírico es un mundo absolutamente desgarrado. Por lo tanto, no hay en ese texto, justamente, es el trauerspiel, es el drama del luto. Ese es el tema. Pero cuando, de alguna manera, la amistad con Brecht y también, tal vez, Ardjalá, si se haya colaborado, cambiar un poco su patos, digamos, aparece un Benjamin que es el de la reproductividad técnica, que seguramente es el que ustedes conocen más. Y entonces, yo no quisiera referirme demasiado, si ustedes lo conocen bastante. Digo, lo que sí me parece llamativo es mencionar, mostrar cierta contraposición, una idea progresiva del desarrollo de las fuerzas productivas que hay en Benjamin acá. Es decir, no meramente la fotografía o en cine o la reproducción musical en forma tecnológica implican una regresión de la captación estética. No necesariamente. De hecho, hay una problematización que todos ustedes conocen, que es justamente el tema de la pérdida de la aura, etc. Díganme si alguien no conoce esto, como para que me refiera, si no lo paso. Solamente uno. Bueno, muy breve. El aura es la autenticidad de una obra. Es decir, cualquier obra de arte es única. Y por lo tanto, digamos, cuando esa obra de arte se reproduce por medios técnicos, pierde su unicidad. Ahí dice la pérdida de aura. Un planteamiento de Benjamin. De hecho, efectivamente, la entrada de la Gioconda, o cualquier cuadro, digamos, de la tradición del arte, digamos, elevado, entra en las revistas de la industria cultural, allí hay una captación estética completamente diferente y degradada. Es decir, comienza un proceso de estandarización de la percepción porque tendemos a mirar todo según el formato de la industria cultural. Entonces, tenemos una lata de tomates y a la vuelta de la página la Gioconda. A la vuelta de la página una modelo y a la vuelta de la página una motoneta para acá. Entonces, ahí, digamos, la percepción de la Gioconda ya es absolutamente mercantilizada. ¿Se entiende? Está como otro objeto de consumo. Y, por lo tanto, el modo de la captación es el instante. ¿Sí? Ahora, la captación estética, digamos, de una obra de arte única, se produce de otro modo. No pensemos en los miles y millones de personas que atraviesan el Louvre todos los años porque tal vez sea lo mismo. Pero pensemos en los momentos en los cuales el arte era una actividad elevada y selecta y que, por lo tanto, aquellos que podían hacerse de obras de arte eran muy, muy pocos. O, inclusive, los periodos que cita Benjamin son muy previos. Es decir, él plantea que en los periodos arcaicos las esculturas se encontraban adentro de los palacios e inclusive tapadas para que el momento del acceso sea un momento de recogimiento. Fundamentalmente es el recogimiento y es una captación, podríamos decir, fina, de una singularidad. Hay una suerte de éxtasis, de ver una cosa extraordinaria. Entonces, ese modo de percepción recogida es algo que se ha destruido completamente en la industria cultural. Hay una percepción cada vez más estandarizada de los objetos estéticos. El mundo actual ha desarrollado un enorme sentido para lo igual. Bueno, bueno, este planteamiento, evidentemente, no habla muy bien de las nuevas tecnologías, pero, digamos, y esto Adorno lo suscribe completamente, pero, dice Benjamin, hay posibilidades, podríamos decir, podrían plantearse de desarrollo de estas tecnologías en las cuales, de alguna manera, se nos acercan aspectos de la percepción nada ordinarios. Por ejemplo, el cine nos acerca a la temporalidad del inconsciente. O sea, la cámara lenta, ¿no? Hay toda una discusión sobre el cine. El propio Benjamin lo plantea, Adorno es mucho más enfático. Uno va al cine a recibir, no a pensar, a distraerse. Inclusive cuando se muestra dolor, igual uno debe distraerse. Y vamos a recibir una catarata y una andanada de imágenes que nos van a, prácticamente, golpear permanentemente sin dejarnos pensar. O sea, la visión del cine de Adorno es tremenda. Ahora, Benjamin dice, bueno, no, también habría, pero me da la impresión que lo plantea como posibilidades exploratorias. Es decir, ni tan siquiera es el cine de Hollywood. Ni tan siquiera es el cine de Hollywood, pero ni remotamente. Aun cuando el cine de Hollywood te muestre la cámara lenta, ¿no? Tal vez Benjamin está pensando en obras como El Último Hombre, que está en internet, véanla, es una película impresionante del cine expresionista alemán, Berletz-Semann, de Murnau. Así se escribe, Murnau, El Último Hombre. Bueno, la clínica del doctor Calegari, seguramente la han visto, ¿no es cierto? Es decir, allí hay una composición de imágenes. O el Fausto, el Fausto de Murnau, es impresionante, también está en internet. Ahí no hay una catapunta, una cosa de invasión con imágenes constantes y agresivas. Hay un despliegue de otro tipo. Bueno, digo, tal vez Benjamin estaba pensando en ese cine. También pensaba en las posibilidades contenidas en, por ejemplo, la prensa soviética. En el año 36, Benjamin estaba un poco mal informado. En el 38 empezaron los juicios de Moscú. Era tremendo el 36 en la Unión Soviética. Bueno, pero no leía ruso y andaba con una rusa. No, tal vez por eso. O tal vez por, de alguna forma, digo, el hecho de la, él reivindica la escritura de cartas de lectores entre los periódicos. Y entonces ahí, evidentemente dice, se ha transformado el escritor, el lector se ha transformado en escritor. Hay un ida y vuelta entre el lector y el escritor que supera, digamos, esa distancia de la vieja cultura. Bueno, digamos, son especulaciones de Benjamin en relación a las potencialidades que podrían tener las nuevas tecnologías. Miren, si hubiera conocido Internet. ¿Qué hubiera dicho? Porque realmente el potencial de Internet es fabuloso, es impresionante. Y en un sentido, en un sentido, podríamos decir, la lógica misma de Internet choca contra la apropiación individual de la ganancia de la industria cultural. Porque, digamos, yo les digo, vayan a ver a WordNow, bajen en PDF, dialéctica e ilustración. No se paga un peso por eso. O sea, se paga muy poco. Tenemos acceso enorme, masivamente, a elementos de la cultura. Y de hecho, hay restricciones que son, de alguna manera, editoriales, fundamentalmente. Es decir, sectores de propiedad privada que dicen, no, 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 momentito. Esto no sale, te hago juicio. ¿Se acuerdan del escándalo de Mega Upload? Es decir, de hecho, hay conflictos adentro de esta nueva tecnología. Bueno, Benjamin no la vio. Bueno, Benjamin no la pudo ver. Pero, digo, el planteamiento de Benjamin es muy fértil para pensar las transformaciones en la percepción. Y las transformaciones técnicas, que es lo que permiten. De alguna forma, esta sensibilidad no le viene de Adorno. Le viene de Brecht. En el teatro de Brecht hay toda una preocupación por la técnica que recupera Benjamin. La técnica de la composición de una obra de teatro es, digamos, muy meditada, muy finamente meditada en Brecht. Entonces, bueno, es una... Y en Adorno también hay toda una discusión de la técnica, pero hay mucho escepticismo en relación a las posibilidades. Brecht se preocupaba, por ejemplo, yo no sé si... Bueno, me estoy yendo un poquito fuera de los frankfurtianos, pero hay todo un periodo de Benjamin, que es un brechtiano. El autor como productor, por ejemplo, ese texto es un texto brechtiano. ¿Cuál es la preocupación del teatro de Brecht? Establecer lo que él llama, de alguna manera, un espectador crítico. Es decir, lograr mediante un procedimiento de distanciamiento, la serfrendum, que es un proceso de distanciamiento de la obra, la capacidad de no identificarte miméticamente con la obra, sino de establecer una distancia crítica. Es decir, la búsqueda de la catarsis, que es aristotélica, es decir, que yo descargue mis pasiones en la obra y que me vaya aliviado de la obra, habiendo sufrido todo lo que sufrió, o sea, a menón o al que fuera, no es eso, es lo contrario. Es decir, que yo me vaya a la obra molesto, que me vaya distanciado, es decir, que ejerza un espectador, que ejerza una capacidad crítica. Bueno, y eso es un problema técnico. ¿Con qué técnicas se trabaja? O la otra, por ejemplo, interrumpir escenas, digamos, más o menos redondeadas, donde está el autor principal, y meterle una cancioncilla de niños en el medio. Entonces, rompes la identidad con Galileo, por ejemplo, rompes la identidad con Galileo, ¿no? Para llevarte a pensar algunas cosas. Es decir, hay todo un interés en Brecht, en la técnica, que es la que va a recuperar Benjamin. Pero, bueno, ustedes saben, Benjamin se suicida en la década de... en el año 1940. El año 1940, no es el 27, ¿no? No es ni tan siquiera el 33, el 34, donde todavía uno puede decir, ¿quedará Hitler? ¿No lo tumbarán? ¿No se caerá? ¿No será un periodo breve? No, 40 ya. Digamos, el fascismo ha triunfado en España, no solamente en Italia. Es un momento muy negro en Europa. Y, de hecho, el suicidio de Benjamin tiene que ver con esa situación. Benjamin estuvo en un campo, él se exilia en Francia, y estuvo en un campo detenido. Cuando sale, quiere emigrar a través de la frontera con España, lo detienen en Porvú, supuestamente creen que lo van a deportar nuevamente, y, bueno, entonces se suicida. Y las tesis de filosofía de la historia son, de alguna manera, expresión de ese momento, ¿no? Ahí vuelve todo el misticismo benjaminiano muy fuerte y en un sentido, digamos, absolutamente indiviso la crítica o la expectativa mesiánica y la expectativa revolucionaria, ¿no? No puede llegar a pensar realmente tan débil era la posibilidad revolucionaria que la crítica mesiánica si no la levantaba, no sé dónde iba a salir, digamos, ¿no? O sea, es un momento muy terrible, entonces las tesis empiezan con imágenes que son alegóricas, eso es lo difícil a veces de leer las tesis, yo no sé si alguien las ha leído acá, no ha leído las tesis de Benjamin. Bueno, es un texto que me parece accesible después de haber entrado en Benjamin por estas claves, ¿no es cierto? La primera imagen es la de un autómata que gana permanentemente los partidos de ajedrez, ¿sí? Sobre un tablero falsamente transparente. Resulta que ese autómata tiene adentro una suerte de enano que es el cráneo del ajedrez y está ganando ahí todas las piezas, ¿no? O es el que dirige los movimientos. ¿Quién es el autómata? El autómata, así debería ser de alguna manera la imagen que él se compone de la revolución. El autómata es el marxismo que mueve piezas en el tablero del ajedrez, que es un tablero falsamente transparente, ¿eh? No hay nada de transparencia allí. Pero el que está dentro de ese autómata, ese enano, es la teología que todavía es muy fea y no se puede dejar ver. No sé si me dice vieja también. Igual ameritaría una crítica feminista de Benjamin. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, la teología debe ser parte, el núcleo que dirija el materialismo dialéctico. Y entonces, todas las tesis están compuestas en esta clave. ¿Habría algún oponente en esa partida que es? El fascismo. El fascismo. Entonces, bueno, todo está escrito así. Por ejemplo, hay una imagen la más famosa, el ángel de la historia. El ángel de la historia, él la escribe mirando un cuadro de Klee que se llama ángelus ángelus nodus. No mira el cuadro y no tiene nada que ver con lo que dice Beñámen. No importa. La tesis dice más o menos así, que el ángel de la historia tiene amarradas las alas a un viento que lo lleva hacia el paraíso, que lo saca del paraíso. Él tiene vuelta la cabeza hacia atrás y lo que ve es una colección de ruinas sobre ruinas y quiere levantarlas y quiere rearmar lo destruido, pero no puede porque tiene las alas enredadas en ese viento y ese viento es el progreso. Es decir, ese ángel es el que quiere recomponer un pasado que es imposible porque desde el paraíso sopla un huracán y ese huracán es el progreso. Acá hay una crítica muy fuerte a la idea de la historia como progreso. Y ahí hay una polémica con Marx. La polémica es que Marx había planteado en un sentido o en algún texto que las revoluciones son las locomotoras de la historia. Otros textos dicen que el motor de la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, Benjamin dice que el progreso sería no tanto que las locomotoras sigan andando sino encontrarle el freno de mano. Es decir, terminar con el progreso, freno del progreso porque el progreso es destrucción. Y lo que ha mostrado justamente ese progreso económico es que lo que estaba a la salida era Hitler. Cuando él dice nada, nada ha engañado más a los obreros alemanes que el pensar que estaban nadando en favor de la corriente está haciendo una crítica a la socialdemocracia porque la socialdemocracia plantea que mediante mejoras económicas podía lograrse el progreso de la clase trabajadora en Alemania. Y el planteamiento de Benjamin es un planteamiento de, bueno, evidentemente el progreso o ese supuesto progreso nos ha traído la destrucción total. Hay aquí inclusive no en forma taxativa pero sí en germen una crítica a que de alguna manera la democracia ha producido a Hitler. Que en el contexto de esos acontecimientos ha sucedido que Hitler tenga sentido o que haya aparecido. Esto lo está dicho acá no está dicho así pero va a ser parte de las discusiones sobre el fascismo que va a hacer la escuela de Frankfurt. Que la vamos a trabajar la semana que viene porque hay líneas de interpretación del fascismo. Algunos que plantean la continuidad entre democracia y fascismo y otros que van a plantearnos la separación. Son cosas distintas. Pero no la vamos a ver ahora. Yo ahora quisiera que vayamos a ver un poco el texto tal vez más escandaloso de esta corriente. El más revulsivo. El tal vez el más citado y el menos conocido. Es un texto difícil de leer pero es tremendo. Es un texto que expresa muy bien una síntesis que es la de los años 1940. Acá aparece la tesis en dialéctica y en ilustración que está escrita en el año 1944. Aparece ya la idea de que la historia occidental es la historia de la represión del individuo. Que es la historia de la represión social. Que por lo tanto desde los albores de la razón es decir desde el mito desde Homero hasta el fascismo lo que o sea estamos hablando de toda la historia de Occidente lo que se consuma es el pasaje de la ilustración en su contrario que es el mito. La recaída constante de la razón en mitología. Esa es la tesis. ¿Cómo la desarrolla? Bueno la desarrollar en un modo podríamos decir filosófico muy argumentado hay críticas filosóficas muy bien podríamos decir desarrolladas en sentido conceptual pero lo que tiene de más notorio podrías decir es cómo intercala ese procedimiento constructivo que es de grandes escritores evidentemente de intercalar imágenes imágenes de la mitología o imágenes de Sade de las orgías de Sade o imágenes del pato Donald o de los dibujitos animados para mostrarnos cómo funciona esa dialéctica entre dominio mito y razón o emancipación yo les comento una de las escenas él trabaja Adorno y Jorge Heimer es un libro que está escrito entre los dos una imagen arcaica que es la imagen de Odiseo pasando frente a las sirenas todo el mundo conoce esa historia en el mito de Homero Odiseo para volver a su patria tierra a Ítaca tiene que atravesar las sirenas el problema es que las sirenas tienen un canto que seducen con el placer y el viajero se pierde absolutamente y no regresa nunca más a su patria tierra como Odiseo está muy interesado en volver a Ítaca idea el astuto Odiseo idea un plan y el plan es el siguiente ponerse ceras en los oídos y no, perdón ponerle ceras en los oídos a los remeros y hacerse atar por los remeros al mástil de forma tal que cuando atraviesan el canto de las sirenas los remeros no pueden escuchar los pedidos ni a las sirenas ni los pedidos de auxilio de Odiseo para que lo liberen entonces evidentemente acá se atraviesa una primera dialéctica de la ilustración si las sirenas hubieran existido tendrían que haberse suicidado porque la astucia de la razón vence a los poderes míticos el astuto Odiseo lo determinara con los monstruos de la mitología y que revela además esta imagen revela que los remeros sordos son los trabajadores que nunca van a escuchar y nunca escucharon el sonido del placer del verdadero placer a diferencia del burgués que si lo escucha pero tiene que autorreprimirse entonces el burgués es Odiseo Odiseo es la encarnación de la personalidad burguesa que reprime a los otros y se reprime a sí mismo el placer venciendo por la razón a las potencias mitológicas ese es el sentido de Odiseo y lo plantean con o sea yo les estoy contando el argumento hay que leerlo porque eso yo no sé si existe en filosofía textos expresionistas ese debe ser para mí un texto expresionista las no exageraciones las sí no sé cómo decirlo la este plenitud de la expresión la la expresión podemos decir desgarrada el uso de contraposiciones ¿no? es impresionante es un texto impresionante otras imágenes las imágenes es muy provocador y está diciendo en un sentido la razón ilustrada empezó en el mito ¿sí? y recae constantemente en mitología ¿por qué? porque esa razón que se crea a sí misma distinta del mito en realidad lo que va a ser es una mitología de sí misma va a de alguna manera separarse expresivamente de todas aquellas potencias humanas a las cuales en el principio del mito estaban unidas por ejemplo la poesía la danza el arte y se va a destacar sola hasta quedar una suerte de coágulo abstracto que son los cálculos matemáticos la matemática es el mito por excelencia para dormir Jorge Heiner porque de alguna manera expresa ese proceso de separación de la razón respecto del resto de las potencias humanas ¿sí? y esa razón matemática que se entroniza como la razón y quiere imponer al conjunto de la racionalidad y al conjunto de las expresiones humanas el cálculo la previsibilidad la cuantificación la medida es el mito de la ilustración es el mito de la racionalidad es el mundo es el mundo desencantado el mundo donde el tiempo es dinero el mundo donde todo se cuenta en cifras contantes y sonantes ese es el mundo de la ilustración también es mito ¿por qué es mito? porque en realidad es un proceso histórico pero que no se reconoce como tal entonces la crítica es mostrar la fugacidad también de ese proceso mostrar que el presente realificado es un mito que si se interpone un proceso histórico puede de alguna manera ser transitorio entonces bueno otras imágenes de dialecto y de la ilustración son extraordinarias son extraordinarias por ejemplo la imagen que ya no es imagen es más bien descripción de la industria cultural ¿no? o sea la industria cultural el sentido del igual para todo en las revistas en el digamos cine en todos los aspectos de la diversión planificada todo eso son imágenes que ya no acude al mito pero si hay imágenes de la vida cotidiana es decir el mundo del cual de alguna manera salir del interior burgués bueno lo dice así pero más o menos esa es la idea para ir a diversiones planificadas ya todo de alguna manera orquestado el límite de la diversión y entonces es de alguna manera la contracada de la diversión porque la diversión no es saber de antemano y planificadamente qué es lo que vas a hacer sino que la diversión comporta un elemento de aventura pero acá todo elemento de aventura la industria cultural está perdido está todo planificado entonces es un mundo el mundo y acá no están retratando solamente el nazismo sino también la sociedad norteamericana fundamentalmente la sociedad norteamericana es un mundo cerrado es el mundo del totalitarismo que en el cual inclusive ha caído la imagen del padre ha caído la imagen del padre porque ya por ejemplo cuando ellos hacen psicología de las masas yo les decía la vez pasada bueno en Fromm como se llama obreros y empleados hay un clasismo psicoanalítico obreros y empleados son cosas distintas acá no hay más clasismo porque de hecho hay una sociedad de masas está la idea de la sociedad de masas pero esa sociedad de masas se forma como tal en virtud de la relación con el aparato técnico no en relación al padre de familia es decir de alguna manera el niño se forma mucho más por la industria cultural y en forma masiva que mediante la interposición de la subjetividad paterna y eso es parte de dice Horkheimer por ejemplo la decadencia de la sociedad del liberalismo donde la familia en un sentido la imagen del padre la imagen de la madre por más que el padre tuviera connotaciones autoritarias y etc era un individuo era un individuo en la sociedad en la cual todos tienen que salir a trabajar como locos y el niño queda a expensas del aparato del aparato técnico la imagen cultural super yo lo configuran los monopolios los configuran las grandes industrias entonces es interesantísimo también para leer que pasa con los jóvenes cuando se quejan los maestros de que pero no respetan a los padres no respetan a los maestros donde está el super yo como se ha conformado el super yo de estos chicos bueno connotaciones pedagógicas aparte este es un poco el panorama del 44 y es un panorama que de alguna manera cierra podríamos decir el proyecto de Horkheimer el proyecto de Horkheimer de los años 30 es un proyecto de trabajar empíricamente es un proyecto de conocer desde el punto de vista racional por supuesto en el sentido también de una transformación práctica de la realidad pero es un proyecto en un sentido donde la razón tiene un papel importante en dialéctica y luminismo es muy difícil separar la razón del dominio razón y dominio van de la mano ¿por qué? porque la tesis fundamental es esta de hecho el trabajo implica el dominio de la naturaleza y el dominio de la naturaleza implica el dominio de otros hombres entonces si el dominio de la naturaleza implica el dominio de otros hombres la reversión subjetiva de ese proceso es la autorrepresión la autorrepresión social sexual en un sentido también porque está la clave podríamos decir psicoanalítica de la izquierda freudiana que siempre hizo hincapié en la liberación sexual etc etc entonces también está planteado acá de este modo en términos de represión yo son faltan un rato yo no sé si ustedes quieren que siga un poquito más o quieren que abramos una discusión sigo sigo no quieren hacer preguntas está todo claro no bueno bueno entonces sí a ver una pregunta más acerca de este tenemos si hay una porque hay una alguna parte en la jeréctica de la libertación que dice bueno hay una represión un dominio sobre la naturaleza y ese dominio también de la naturaleza es un dominio que tiene que arriesgar sobre el hombre mismo entonces ese dominio yo quiero ser reprimido cuando prometía la liberación entonces en algún momento dice que hay que buscar esa naturaleza que hay en el hombre y hay que recuperar una naturaleza perdida esa naturaleza perdida ¿con qué tiene que ver? mira acá por ejemplo en dialéctica del iluminismo lo máximo que hay en el sentido emancipatorio es la mimesis la mimesis es la capacidad de establecer una relación inmediata con la naturaleza sin la separación artificial podríamos decir del trabajo ¿no? del concepto es una ellos digamos es muy contradictoria la forma en que lo plantean porque ellos dicen en la magia por ejemplo y esto es una cosa que lo ha estudiado Freud y los antropólogos en la magia la forma de atacar el mal es mimética entonces por ejemplo hay alguien que está enfermo se imagina que la enfermedad es un monstruo y entonces el brujo agarra la máscara de monstruo y ¡guau! lo enfrenta ¿no? entonces hay una mimesis en la magia también lo trabaja Foucault esto cuando trabaja en el renacimiento las relaciones de este ¿cómo le llama? afinidad creo que le llama pero de hecho es así la interposición podríamos decir la separación de la naturaleza como algo distinto del sujeto con un inocente es un proceso que de alguna manera está cierto en el origen del conocimiento científico entonces en dialéctica de la ilustración lo que aparece como una suerte de figura que rompe en los orígenes esa separación ilustrada es la mimesis ¿y dónde la encontrás? si la encontrás en el ritual que combina la danza la palabra ¿no? el teatro una suerte hay una suerte de romanticismo del arte total ¿soy en hischeano? sí 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 hay una cosa en hischeano claro que sí y fuera de eso no hay nada en el teatro del iluminismo por eso el problema de encontrar allí la salida para la razón emancipatoria es algo que no no da no fructifica es la crítica la gran crítica de Hader han arrojado al niño por el agua sucia es un poco la crítica ¿quiénes de los frankfurtianos son los que van a reivindicar más claramente porque Adorno además es muy negro Adorno en realidad para él la naturaleza humana es naturaleza reprimida y cada vez que inclusive en los textos tardíes de Jorge Heimer hay una liberación de la naturaleza es una liberación de la represión y por lo tanto tiene la marca de la represión cuando los jóvenes del 69 se levantan en Alemania Jorge Heimer va a decir que eso es una regresión de la naturaleza reprimida porque están de alguna manera provocando a la bestia fascista ¿no? o sea no hay nada ninguna potencia emancipatoria en el ser humano ellos descartan toda posibilidad de emancipación en el 44 solamente por ejemplo en el arte en el caso de Adorno en teoría estética es un medio de conocimiento que puede de alguna manera dar cuenta del dolor del sufrimiento y hasta por ahí no más hay que ver si hay poesía después de Auschwitz ¿no es cierto? hasta ahí no más pero no hay fuerzas emancipatorias son pensadores de la derrota a estas alturas en la década del 40 Adorno y Jorge Heimer se transforman en pensadores de la derrota y como todo pensador de la derrota no puede pensar otra cosa más que la derrota y de hecho en ese sentido la idea de historia de la escuela de Frankfurt es muy expresiva porque está pensando a fondo y expresivamente por eso digo es un cuadro expresionista está expresando el nazismo es eso y digo ¿qué otro autor? Marcuse Marcuse sí es un pensador que ha tratado de encontrar mediaciones digamos entre las fuerzas de las fuerzas subjetivas para la transformación entonces hay textos de Marcuse donde digamos y por eso cae bien en la estudiantina del 69 hay textos en los cuales él plantea que de alguna manera el principio de placer va en favor de ¿no es cierto? la revolución y reivindica un poco la vida hipoide ¿no es cierto? de los estudiantes que en la crítica digamos al materialismo y a las necesidades falsas de la sociedad norteamericana de alguna manera están protegiendo ciertos aspectos de la sensibilidad no cosificados ¿eh? entonces bueno ahí hay toda una lectura del psicoanálisis que es mucho más este optimista si vos querés ¿no? pero tampoco podemos decir que Marcuse es un optimista él podríamos decir es un obsesivo en el sentido de buscar cuáles son aquellas grietas que permitirían la transformación social los negros las mujeres los chicanos el tercer mundo ¿no? o sea está pensando en esos lugares pero en Europa y en Estados Unidos para nada o sea no hay posibilidad en absoluto es un mundo cerrado y como dice Jorge Hyman en la década del 50 es un mundo administrado y lo mejor que nos puede pasar es que alguien nos administre bien así casi beberiano ¿eh? casi beberiano entonces este bueno no sé este pregunte nada no diga nada les cuento otras cosas por ejemplo les comento por ejemplo algunas cuestiones vinculadas a este el tema el vuelo Beber interesante el problema del desencantamiento del mundo ustedes saben que Beber había planteado que esta situación se abre en el siglo XVII o sea fundamentalmente con el etos protestante aparece una caída del viejo sentido social de la acción la irracionalidad instrumental es la racionalidad que tiene como finalidad del lucro y en ese sentido no no cuentan elementos afectivos ni tan siquiera los elementos de valor sino valor pero en el sentido económico exclusivamente Beber digamos sacó consecuencias muy extremas de esta tesis sin embargo Beber nunca concibió que la razón instrumental pudiera estar en los orígenes de la civilización europea entonces es una suerte de extrapolación de la tesis beberiana de la racionalidad instrumental llevada a los griegos del siglo octavo antes de Cristo qué es esto sin una tremenda concepción supra histórica acá no hay restricciones históricas acá hay un juicio de la historia universal pero no hay una consideración meramente histórica por otra parte Beber nunca hubiera admitido que en el mundo desencantado el fetichismo de la mercancía fuera el encantamiento podríamos decir de las cosas nunca hubiera pensado que en la relación social entre cosas podían encontrarse podríamos decirse cifras en el sentido de cosas ocultas que tienen que ver con el fetiche o sea de hecho ellos están utilizando a Beber de un modo un tanto variado ¿sí? por un lado exagerado llevado a los extremos del surgimiento y por el otro lado lo están utilizando con variaciones porque están interpolando en un sentido están metiéndole ahí la crítica marxista entonces hay una utilización así ¿no? al modo que han trabajado ellos muy creativos muy creativamente a Beber esa es una cuestión que me parece que es valorable la otra es la lectura de Freud porque esa lectura de Freud es de un Freud muy específico no es el Freud por venir de una ilusión es el Freud del Totem y Tabú el que están leyendo o sea el Totem y Tabú ustedes no sé si lo han leído Freud plantea el tema de la borda la borda primitiva la borda primitiva dirigida por un macho un macho fuerte que somete a los otros hijos porque acapara a las hembras ¿sí? y hasta que en un determinado día matan los hijos matan al padre y luego mediante una digamos culpa una revivencia este culpógena y el arrepentimiento etcétera vuelven a entronizar esa figura ¿no es cierto? en el clan del manos o sea vuelve el viejo la vieja represión pero en forma modificada bueno esto también está es decir lo que hay es el retorno de lo reprimido lo reprimido retorna pero retorna desde el comienzo en odiseo hasta el fascismo es decir lo que hay acá hay una asunción plena y cabal de la filogénesis psicoanalítica es decir en Freud hay claramente una filogénesis es decir el complejo de Oedipo no solo se genera en cada niño ontogenéticamente no se genera solo en cada familia sino que filogenéticamente es decir como historia de la especie cada uno lo carga como carga que se yo el ADN está ahí el complejo de Oedipo está ahí una cosa que evidentemente no se ha demostrado pero de hecho es esa filogénesis tan cerrada que muestra la repetición de una misma figura de opresión en toda época histórica no hay nada fuera de eso nada entonces evidentemente Jorgeimer sale de este texto con las manos vacías y de hecho nunca escribió nada bueno después todo lo que escribió fue una porquería muy malo los textos de Jorgeimer hasta en el estilo bajos son malos textos el único que escribió algo bueno fue Adorno porque digamos teoría por ejemplo dialéctica negativa bueno ahí si quieren podemos ver un poco la clase que viene ahí hay una reformulación de los de los problemas de la filosofía que siguen siendo problemas porque la revolución no tuvo cabida entonces la filosofía tiene un lugar y el lugar que tiene es esa dialéctica negativa y también el arte tiene un lugar la teoría estética es de alguna manera la reconsideración del estado del arte en el momento de su autodestrucción prácticamente en el momento en que ya prácticamente no se sabe lo que es el arte ni se puede definir claramente lo que es el arte entonces esos son en Adorno hay todavía hasta que muere la década del 60 en 69 todavía hay una potencia de este intelectual muy muy fuerte no es para nada la digo el caso de Jorge es para nada bueno yo me preguntaría cómo lees vos la relación entre el postmodernismo y estos textos de los 40 pero eso la magia no pero mirá es una el que escribe el prólogo del texto que es muy bueno Juan José Sánchez creo que se llama dice este es uno de los textos clave del siglo XX porque acá está el meollo de la cosa acá está de alguna manera el postmodernismo claramente claramente como en dialéctica de la ilustración en dialéctica de la ilustración hay una está bastante claro algunos problemas planteados por el postmodernismo por ejemplo el fin de la historia ¿no? o sea esto es el fin de la historia en varios sentidos pero pero de hecho ¿qué es un filósofo actual que ha retomado un poco este tema? que lo está retomando hoy digamos el tema del del nazismo ¿qué tema? porque un poco lo planteado en la dialéctica de la ilustración sí digamos un texto que ha hecho escuela o sea uno podría pensar mucho en textos hijos de dialéctica de la ilustración pero al nivel digamos de los frankfurtianos me parece que no me parece que no hay digamos mucho culto de Benjamin Benjamin es un autor de culto últimamente y y de hecho bueno ha tenido sus razones también ¿no? porque esta mirada hacia el pasado el hacerse cargo de las ruinas ¿no? también este el problema de cómo se constituye la memoria histórica cómo se da cuenta del horror de qué modo dar cuenta del horror etcétera ha sido una problemática que en Argentina ha sido muy importante muy creativa y de hecho ha servido a fines sociales fundamentales ¿no? toda la discusión en relación a nuestras víctimas las víctimas pero bueno digo este hoy escuela de Frankfurt hoy escuela de Frankfurt es Honneth Honneth a mí no es un autor si quieren comentamos la clase que viene miren mi plan de trabajo para la clase que viene era presentar teorías del fascismo brevemente esta es una yo voy a retomar la ilustración en el capítulo que se llama elementos de antisemitismo si alguien lo quiere ir leyendo es importante después hay un texto de Marcuse que se llama la concepción heroica de la historia y cómo luchan contra el liberalismo algo así que es un texto muy largo un título muy largo es del año 32 o 33 después hay un texto de Pollock que hasta ahora no lo hemos nombrado pero que es un importante miembro de la escuela de Frankfurt que se llama State Capitalism que no está traducido y después hay un texto de Neumann que se llama Vemos con esos cuatro textos quería componer una imagen de las discusiones que ha habido sobre el nazismo Habermas Honneth me parece que podemos ver algunas cositas pero muy rápidas porque el plan era una introducción a la escuela de Frankfurt y me parece que los digamos Habermas sí claramente es un autor que yo creo que hay una continuación en la digamos de las líneas fundamentales que han recorrido la escuela está claro en Habermas y Honneth no sé habría que verlo pero podemos trabajar algo de Habermas algo de Honneth bueno bueno no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.